El vio la primera luz en su pueblo el relicario Alto Tonga, Veracruz, tierra de Don Epifanio Con sus padres se rifó todo el tiempo trabajando En su pueblo y alto Tonga, campesino y ganadero Señor dentino y victoria, sus padres crecer lo vieron Él siempre buscó la forma de ser un hombre sincero Año del 75 con su esposa Esther Virginia Llegó a los reyes la paz trayéndose a su familia Con ganas de trabajar en busca de nueva vida Le fue bien en el negocio de fonda y cervecería Un gallero muy famoso a nadie se le rendía No recuerdan los palenques como el del Andrés Molina Aguilar contra Clemente en el palenque del pollo Dos partidos frente a frente ganando perdiendo todo A Epifanio y su gente se le rajaron mi modo Palenque la Magdalena varios partidos retó En la cantina el bohemio contra varios se rifó En las mujeres y el vino a nadie se le rajó Sus hijos y su mujer lo recuerdan siempre fiel María Eugenia y Marilú, Jesús, Toño e Ismael María de Los Ángeles y Aracelín también Un día 23 de abril 2001 que pasó En los reyes de la paz Don Epifanio murió A sus hijos y palenques Gran recuerdo les dejó Música 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 CC por Antarctica Films Argentina